Y el comentario lleva como título, si las elecciones fueran hoy, el frente de todos volvería a perder y por mayor diferencia. Si las elecciones fueran hoy, el frente de todos perdería por una diferencia mayor de la que fue derrotado en las PASO. El presidente sería considerado como uno de los principales responsables, pero Cristina Kirchner sería percibida como la gran y verdadera mariscal de la derrota. Si las elecciones fueran hoy, además, la mayoría de los argentinos preferiría que Alberto Fernández se sacara de encima a la vicepresidenta, formara un gabinete más homogéneo y empezara a gobernar sin tantos condicionamientos. Estas son las conclusiones que se podrían sacar de las decenas de encuestas que se realizaron después de las PASO, con la espuma del resultado, todavía bien arriba, y luego de la masiva presentación de renuncias, la carta cuasi-destituyente de Cristina y las nuevas designaciones en el Gabinete Nacional. Ahora mismo el gobierno tiene dos grandes problemas. Uno, el vínculo del binomio de la fórmula contra Natura, entre Alberto y Cristina, está roto. Y quienes conocen a ambos sostienen que el conflicto entre ellos no tendría retorno. Uno, y dos, un segundo problema. Aunque ella le echa la culpa a él, la mayoría de los votantes opina que Alberto le va mal porque Cristina no lo deja gobernar y lo boicotea de manera continua. Para colmo, los dos dirigentes a los que Cristina apoyaba como sus posibles sucesores, Axel Kicillof y su hijo Máximo Kirchner, siguen cayendo en picada, con iguales niveles de rechazo que la vicepresidenta, que no se quiera hacer cargo de la derrota. Incluso la composición del voto del Frente de Todos está en crisis. Quienes votaron a la fórmula porque creían, en 2019 digo, a la fórmula porque creían que podría contener a los chicos grandes de la cámpora, están enojados y decepcionados por la falta de coraje del presidente. Y quienes lo hicieron porque se manifiestan como cristinistas puros, también están decepcionados. Pero porque el presidente no le hizo caso a la jefa. Más allá de la composición de los votantes, la caída del salario, la pérdida de trabajo, el aumento de la pobreza, los muertos por COVID, los vacunados VIP y el Olivosgate, aparecen como las principales razones que explican la histórica derrota del peronismo. La gran pregunta ahora es si se volverá a recuperar o si no se trata de un problema pasajero.